Esta es la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos de William Alfonso Trejos, quien aceptó su responsabilidad en el múltiple crimen. ¿Acepta o no acepta los cargos? Señora, yo acepto los cargos. ¿Acepta los cargos? Sí, señor. Alfonso Trejos, uno de los presuntos responsables del homicidio de cuatro personas, sucedió el pasado 11 de septiembre en la vereda Buenos Aires, en Landazur y Santander, admitió haber participado en el crimen que acabó con la vida de integrantes de toda una familia y que generó una situación de consternación social. En el aterrador relato presentado por la Fiscalía, se conoció que Elian Minegro habría asesinado a la esposa y a la hija menor de edad del profesor Díaz, como presión al docente para que entregar un dinero. Esto según el testimonio de la empleada que logró escapar. Que al salir corriendo para pedir auxilio, manifestó que Cacha, Cochi y Minegro estaban matando al profesor, que a la niña le habían degollado y que le pateaban la cabeza y le preguntaban al profesor que dónde estaba la plata. Estuvo en el lugar de los hechos, participó activamente, tuvo una distribución de rol agrediendo al profesor y asimismo en esa coautoría, en ese conocimiento de los hechos, de las lesiones y el producto de las mismas, como la muerte de la menor de edad y de la señora Acuña, quien fuera la esposa del profesor. Además, que los cuatro integrantes de la familia fueron asesinados con cuchillos y machetes. Que adicional a eso, luego de ser agredidos, también fueron hurtadas pertenencias de esta residencia y para posteriormente prender fuego a la vivienda con los cuerpos de los lesionados adentro y asimismo destruir tanto los elementos materiales probatorios de un delito que se cometió y asimismo la destrucción del bien inmueble. Alien Minegro fue enviado a la cárcel y ahora se espera su condena por delitos de homicidio grabado. Hurto calificado, incendio, daño en bien ajeno y ocultamiento de material probatorio.